Mi nombre es Alfonso Beltrá, responsable y creador de la línea Amis Performance. Soy especialista en nutrición deportiva y os voy a hablar de la Valle Energy. La Valle Energy es una barrita 100% natural destinada a proporcionar energía al deportista, basado en alimentos naturales que podemos ver en el día a día y sobre todo esta barrita nos va a ayudar en esfuerzos de muy larga duración donde nos vamos a encontrar alimentos donde nuestro cuerpo reconoce en el día a día. Es para tomar durante el esfuerzo, incluso se recomienda tomar una barrita cada 90 minutos aproximadamente del esfuerzo.